En celebraciones del día 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. En esta ocasión rendimos homenaje a todas aquellas personas generosas que donan su sangre para salvar vidas. Hoy reflexionaremos sobre la importancia de la donación de sangre y cómo cada donante puede marcar la diferencia en la vida de otras personas. La donación de sangre es un acto solidario y altruista que puede salvar vidas. Cada día miles de personas dependen de las transfusiones sanguíneas para sobrevivir, ya sea debido a un accidente, una enfermedad o una intervención médica. Donar sangre es donar vida. Es importante destacar que la sangre no se puede fabricar artificialmente, por lo que la única fuente de obtención es a través de donantes voluntarios. Cualquier persona puede convertirse en donante de sangre, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por los servicios de salud. La donación de sangre es un proceso sencillo y seguro. Se extrae una pequeña cantidad de sangre del donante, que luego es sometida a rigurosos controles y pruebas para garantizar su calidad y seguridad. Después de la donación, el organismo del donante se genera rápidamente y puede donar nuevamente después de un corto periodo de tiempo. Donar sangre no solo ayuda a quienes la necesitan, sino que también ofrece beneficios para el donante. Al donar sangre se realizan análisis de salud gratuitos, lo que puede ayudar a detectar posibles enfermedades o condiciones médicas. Además, el acto de donar sangre genera una sensación de satisfacción personal al saber que se está haciendo una diferencia positiva en la vida de otros. Es fundamental promover la donación de sangre de manera constante. Debemos concienciar a la sociedad sobre la importancia de este acto solidario y motivar a más personas a convertirse en donantes regulares. Una donación de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que lo necesita desesperadamente. En celebraciones del día 14 de junio, día mundial del donante de sangre.